Música Bienvenidos a mi cocina Para este último capítulo de Cuarente Chef Me nominó Franco Soldano Así que acepto el desafío Lo que me gusta más es la repostería Así que hoy les voy a dar Esta buenísima opción para Una merienda saludable que es pudín de banana Bueno, para empezar, 300 gramos De avena instantánea Dos huevos Cuatro cucharadas De yogur natural Dos cucharadas de aceite de coco Si no tienen aceite de coco Pueden usar el aceite que tengan en casa Vamos a poner Dos cucharadas de miel Y dos cucharaditas de canela No hace falta batirlo Solo tiene que estar bien mezclado Lo que vamos a hacer es agregar la banana Yo lo agrego al final Porque un tip Es Ahora la banana hay que incorporarla Y pisarla un poco Pero no queremos pisarla mucho O sea, me gusta que quede como algunos pedacitos de banana Podemos agregar 50 gramos de la nuez que quieras Nuez, castaña de cajú Yo no tengo ninguna de las dos Pero tengo almendras Así que las voy a picar un poquito Vamos a incorporar casi todo adentro Pero vamos a dejar algunas de las almendras afuera para poner arriba En una budinera También lo pueden hacer como muffins en porciones individuales si quieren Yo lo voy a hacer en una budinera No se olviden de rociar Algunas almendritas, también picaditas Pueden agregar un poco de semilla Un poquito de coco Horno medio Entre 30 y 40 minutos El punto de cocción es cuando sale limpio el escarbadientes Sale limpio Así que sabemos que ya está terminado Vamos a dejarlo descansar un ratito Que se enfríe Y con esta receta cerramos el Cuarenchef de G.P. Sports Espero estar dentro de las nominadas para el título Vamos a ver Y muchas gracias por acompañarnos Cuídense y quédense en casa